Y en entretenimiento, presentado por Casa Blanca Hotel & Resort, se espera que febrero traiga una gran cantidad de parejas a las capillas oficiales de la región ya que la industria está aprovechando las llamadas fechas mágicas que son las fáciles de recordar que llevan a cientos o miles de parejas al altar. En 2022, 2,341 parejas se casaron en el condado Clark el 22 de febrero para su fecha numérica de 22022. Este año esas cifras serán el 2,4 y 24 de febrero. El Día de San Valentín también es una de las fechas más populares. La Oficina de Licencias de Matrimonio del Condado Clark dijo que entre las fechas más populares de todos los tiempos en Las Vegas es el Día de los Enamorados y de la Amistad.